¿Qué fue mi gente? Es John Aguabi. En esta oportunidad tenemos que hablar de un video que ha salido a la luz en las últimas horas de Joe Biden, que lo deja como un absoluto hipócrita doble moral, que está dispuesto a decir y hacer lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Yo sé, vaya sorpresa, ¿verdad? Pero por lo menos aquí tenemos las pruebas de ello y no solo los alegatos. Ahora miren, me pareció que por fuera de ese video que ha salido en las últimas horas, también hay otros que están relacionados, suena igual de importante si los voy a incluir aquí primero. Así que vamos a empezar con lo que tiene que ver con Hunter Biden y sus asuntos de negocio. Recuerden, Joe Biden siempre ha dicho no solo no haber estado involucrado en negocios con su hijo, sino no saber siquiera qué es lo que hacía o ha hecho su hijo para generar millones de dólares a lo largo de su vida. Porque miren, ustedes, si son una persona que está analizando el trayecto profesional, si se puede llamar tal cosa, de la vida de Hunter Biden y la forma en la que él ha logrado generar dinero en tantos campos diferentes, haciendo tantas cosas distintas, incluyendo haciendo pinturas y generando más de 1.5 millones de dólares por venderlas, ustedes tienen que pensar una de dos cosas. Primero, este Hunter Biden es un hombre renacentista. Hunter Biden es una persona tan inteligente, talentosa y habilidosa que inclusive, mientras que su vida privada estaba en un absoluto desastre. Él de igual manera tenía tanto talento e inteligencia que le podía proveer valor a tantas compañías y entidades distintas para que éstas estuviesen interesadas en ofrecerles cientos de miles de dólares una vez más por hacer una gran gama de trabajos diferentes que muchas veces nada tenían que ver uno con otro. O tienen que pensar que la otra opción, y es yo creo quizás la más plausible, es que quizás tenga algo que ver con el hecho de que se llama Hunter Biden y no Hunter Pérez. Si quizás se llamara Hunter Pérez, el resultado de la vida de Hunter hubiese sido algo diferente. Pero quizás tener el padre que tiene le ha sido de ayuda, ya sea de forma en la que Joe Biden haya estado involucrado directamente o tan solo porque Joe Biden le ha permitido a Hunter Biden utilizar su nombre para obtener acuerdos enormemente lucrativos para sí mismo y para el big guy, el gran sujeto que recibe 10%, recuerdan. Pero Joe Biden durante años ha dicho desconocer por completo estos asuntos de negocio. Por eso fue extraño cuando el Daily Mail publicó un mensaje de voz que había dejado en el teléfono de Hunter Biden Joe a finales del 2018 que estaba relacionado a un artículo que había escrito en New York Times sobre los asuntos de negocio de Hunter Biden con un magnate petrolero chino que había sido acusado de delitos económicos. Este fue el mensaje de voz en cuestión. Hay subtítulos en pantalla. Entonces Joe Biden dice, tan solo quería hablarte sobre el artículo que ya está en línea, lo van a imprimir una vez y creo que está bien. Creo que estás bien. Creo que no hay problema. Ahora Joe, ¿cómo podrías siquiera decir tal cosa sobre un artículo que tiene que ver con asuntos de negocio de Hunter Biden cuando tú dices que no sabes nada sobre los asuntos de negocio de Hunter Biden? Entonces más bien Joe, tú leyendo ese artículo deberías haber aprendido más que en cualquier momento de todas las preguntas que pudiste, pero supuestamente no le hiciste a Hunter Biden de qué es lo que estaba haciendo para generar tanto dinero. Pero por alguna razón Joe Biden sintió la confianza para poderle decir a Hunter, no, mira, creo que estás bien. Creo que no hay problemas. Y bueno, después tenemos lo que fueron los alegatos de parte del ex socio de negocios de Hunter Biden, Devin Archer. Él dijo que en por lo menos 20 instancias, Hunter Biden dejó a su padre, Joe Biden, en el altavoz del teléfono, mientras que Hunter Biden estaba teniendo reuniones de negocios. Escuchan aquí hablando con Tucker Carlson. ¿Cómo se ha estado reportado? Y tú has dicho que hubo ocasiones cuando Joe Biden se llamaría con los clientes presentes en un teléfono de hablar. Sí. ¿Cuántas veces crees que eso ha sucedido? Quiero decir, en una reunión de 10 años, el número que voy a ir con es 20. Es probablemente el número que recuerdo. Sí, un montón. Entonces, Devin Archer, una vez más, ex socio de negocios de Hunter Biden, dice que por lo menos 20 veces Hunter Biden tenía a su padre escuchando sus reuniones de negocio. Ahora, esto no es una parodia. La respuesta oficial de parte de uno de los portavoces de la Casa Blanca, llamado Ian Sams, fue esta que están a punto de escuchar. Esto fue el año pasado. Recuerdo reaccionar a esto. Miren, lo estaba buscando y yo estaba comprometido a encontrar este fragmento. Yo dije, si no encuentro este fragmento, no voy a hacer el video. Pasé más tiempo buscando este fragmento que todas las otras cosas que voy a mostrar en este video. Porque fue muy difícil. En los resultados de Google, por alguna razón, no aparecía. Por alguna razón, ¿verdad? En Twitter lo encontré en cuestión de tres minutos. No sé por qué no se me ocurrió buscarlo en Twitter antes. Pero, que por cierto, un consejo. Si ustedes quieren buscar alguna declaración, algo que haya dicho, algún error en un discurso que haya hecho un demócrata, probablemente lo vayan a encontrar con mayor facilidad en Twitter que en Google o en otras redes sociales mainstream, ¿verdad? Pero, miren, y eso no es por decir que Twitter no tiene una gran cantidad de problemas, ¿verdad? Pero, bueno, así es como funcionan las cosas en la actualidad, por lo menos. Ahora, este es Ian Sams, una vez más, el año pasado, respondiendo al porqué de estas llamadas telefónicas de Joe Biden, donde lo dejaban en altavoz para escuchar los acuerdos de negocio de Hunter. Entonces, Ian Sams dice, la verdad es que el presidente ha dicho públicamente durante años que él llama todos los días a su hijo, llama todos los días a su familia para ver cómo están. Son una familia muy unida. Y, pues, por eso es que se dieron estas llamadas telefónicas. Ahora, miren, mi mamá también me llama todos los días por teléfono. Y a veces, si yo estoy, por ejemplo, en medio de hacer videos, o estoy en medio de trabajo en general, yo le puedo decir, mira, mamá, te puedo devolver la llamada en un rato. Si estoy saliendo del gimnasio o lo que sea, te devuelvo la llamada en un rato. Eso es lo que yo haría, y yo creo que la mayoría de las personas haríamos lo mismo, ¿verdad? Y mira, te puedo devolver la llamada en 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Pero, al parecer, Hunter Biden tenía simplemente en el altavoz a su papá escuchando las reuniones de trabajo. Entonces, yo me pregunto, imaginen si Joe Biden llama a Hunter mientras que él está ahí en la intimidad con su novia. Entonces, ¿qué pasaría? Joe Biden dice, Joe Biden dice, epa, mira, déjame el altavoz, ¿verdad? Quiero escuchar, asegurarme que estás bien. Quiero tan solo asegurarme, Hunter, que estás bien. O sea, miren, el que esto haya sido considerado una justificación válida, creíble de parte de la Casa Blanca para que una vez más fuese dado por uno de los portavoces de la Casa Blanca es simplemente una muestra de lo pendejos que piensan que son las personas en Estados Unidos. Realmente, los demócratas creen que pueden decir lo que sea y que su base de votantes lo va a creer. Y desafortunadamente, hay una cantidad considerable de esa base de votantes demócratas que no es que lo van a creer, es que simplemente no les importa. Porque odian tanto a Trump que realmente no les importa lo que está haciendo Joe Biden y compañía, ¿ok? Porque no va a superar el odio que tienen en contra de Trump. Pero, ahora vamos a pasar a lo que fue un discurso el día de hoy de Joe Biden donde, entre otras cosas, él inventó esta historia de cómo él estaba caminando entre los humedales en Delaware para hablar con pescadores y cazadores. Esto es un discurso para avanzar la agenda de la prohibición de las armas de guerra, las AR-15, los rifles de asalto. Que miren, esto siempre me da tanta risa. Primero, porque tienen administración tras administración. No es que año tras año, administración tras administración. Las presidencias de Obama, esta presidencia de Biden, siempre dicen lo mismo con respecto a los rifles de asalto. Y siempre, justamente en épocas de elecciones, es que dicen ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo vamos a hacer! Y es un absoluto chiste. Encima de eso, ¿por qué están hablando con tanta frecuencia de armas que representan la minoría desde el punto de vista de las que son utilizadas en crímenes donde están involucrados armas de fuego? La inmensa mayoría de estos crímenes son con pistolas, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablar de rifles de asalto? Simplemente porque rifles de asalto suelen ser utilizadas en alguna de las tragedias más conocidas, más ínfames, ¿verdad? Pero eso no significa que si tú quieres implementar una política que pueda reducir la criminalidad, aun si tal cosa pudiese pasar. Porque recuerden, los demócratas piensan que el problema de la criminalidad, especialmente cuando este está relacionado al uso de armas, es uno que tiene que ver simplemente con el acceso a estas armas. Para empezar, los criminales no están pendientes de cuáles son las leyes de porte de armas porque de igual forma van a encontrar armas, ya sea de forma legal o no. Encima de eso, hay muchos países que tienen inclusive más porte de armas per cápita que los Estados Unidos, o por lo menos cifras similares, por ejemplo, países en Europa, Suiza, Islandia, y donde no se ve esta clase de crímenes. No se ve ni siquiera la centésima parte del crimen con armas que se ve en Estados Unidos. Entonces, tratar de arreglar un problema de esta forma no es más que postureo, porque tú presentas algo que a las personas que no saben de ello se ve atemorizante, se ve como, sí, es verdad, porque una persona querría tenerlo. Pero desde el punto de vista de lo que es utilizado para lastimar a la mayor cantidad de personas, eso no está en el grupo mayoritario. Ahora vamos a escuchar a Joe Biden hablando sobre esta historia, y esta travesía por los humedales de Delaware. He campaigned cuando me was a senator, going through the wetlands of Delaware to meet all the people who were most upset with me, the fishermen and the hunters, and I came across a guy who was fishing, and he said, you want to take my gun? And I looked at him, I said, I don't want to take your gun, you're allowed to have a gun, but I want to take away your ability to use an assault weapon. And, no, no, this is how the conversation went. He said, what do you mean I need that gun? And I said, guess what? If you need 12 to 100 bullets in a gun, in a magazine, you're the lousiest shot I've ever heard. Ok, ahora, para empezar, Joe Biden discriminando a las personas por tener acceso a más balas, ¿acaso Joe Biden no es la misma persona que dijo que lo más efectivo que puedes tener, por ejemplo, para la defensa de tu hogar es una escopeta? Que, miren, yo no estoy necesariamente en contra de esa idea, ¿verdad? Obviamente, yo estoy en Inglaterra, y si bien aquí tú puedes tener acceso a una licencia para obtener una escopeta con relativa facilidad, más bien la policía tendría que tener una razón válida para no dártela, ¿ok? A priori tú tienes el derecho de tener una escopeta acá en Inglaterra, inclusive así hay muy pocas personas que lo tienen, ¿ok? Lo cual demuestra que la cultura con respecto al porte de armas en el Reino Unido en general es muy diferente a lo que es en Estados Unidos. Pero no estoy necesariamente en contra de eso, porque sí, es mucho más efectivo desde el punto de vista que no tienes que prácticamente atinar, ¿ok? Y con tal de que estés en el área general, pues de igual forma le vas a pegar con mucha más probabilidad que si estás utilizando una pistola o un rifle, ¿verdad? Pero, ¿acaso eso no fue la postura de Joe Biden? Entonces, estamos hablando de que no, tú para siquiera hablar de estos temas necesitas ser tiroloco más rojo, ¿ok? Necesita ser Hitchcock45, este youtuber, ¿verdad? Que hace pruebas con reseñas de pistola, ¿verdad? Y le pega lo que sea con un ojo cerrado, ¿ok? Entonces resulta que Joe Biden está dando este discurso tan solo dos días después de que Hunter Biden fuese declarado culpable en un caso que tiene que ver con obtener un arma mintiendo en el formulario para obtenerlo. Joe, ¿no te parece que eso es un momento bastante inoportuno para hacer tu más reciente discurso de prohibir cierto tipo de armas? Encima de eso, vamos a hablar de lo que pasó cuando en MSNBC entrevistaron a esta mujer, no estoy seguro quién es, ¿verdad? Pero para hablar con respecto al tema de que los republicanos estén yendo tras Hunter Biden por asuntos que tienen que ver solo con su vida privada y con sus problemas de adicción, es algo muy peligroso, ¿verdad? Escucha lo que tiene que decir Michael Persensky aquí. You write this, Republicans going after Hunter Biden for his addiction are playing a dangerous game. And in it, you write in part this, Fox News, The Five co-hosts, Jeanine Pirro, reportedly complained about eight jurors who have someone in their family who's had a drug or alcohol addiction problem or someone who died from alcohol or addiction. So they picked a jury who is sympathetic. And herein lies the problem with the ongoing Republican attack on Biden. Seating jurors who have experiences with addiction to various degrees does not make a jury sympathetic. It makes it informed. Addiction is a disease. People who struggle with addiction are sick, not bad. Republicans going after Hunter Biden for his addiction in this way is a dangerous game. More people than you think are affected by alcoholism and addiction. Oye, entonces miren, esto fue exactamente lo que les dije que iba a pasar tan pronto se le dio la declaración de culpable a Hunter Biden. El tratar de hacer que esto sea un tema de que no, ¿cómo es posible que lo critiquen siquiera? Esto no tiene que ver con nadie, especialmente no con Joe Biden. Estos son temas de la vida personal de Hunter Biden. Y miren, una vez más, si esto fuese lo único por lo cual Hunter Biden está siendo acusado y que debería, yo creo, ser acusado, pues en efecto, yo tampoco estaría hablando sobre ello. Porque sí, esto en un vacío no tendría nada que ver con Joe Biden y serían simplemente los problemas de la vida de un familiar de Biden, ¿ok? Pero la razón por la que estamos hablando de ello en este caso es, primero, porque Hunter Biden es una persona que muy probablemente ha estado involucrado en actos de corrupción, involucrando, ya sea de forma directa o indirecta a su padre. Hunter Biden es una persona que debería, a mi parecer, haber sido acusado de no haberse registrado como un agente extranjero cuando estaba recibiendo dinero de entidades relacionadas a gobiernos extranjeros, algo por lo cual aliados de Trump han sido sentenciados y hasta enviados a prisión por hacer exactamente lo mismo o por no hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas razones por las cuales Hunter Biden, yo creo, debería haber estado teniendo que ver su día en juicio, no solo este tema que, como dije previamente, era el único que no tenía conexión alguna con Joe Biden. Pero sí, están tratando de generar simpatía, están tratando de generar esta apariencia de que Joe Biden es simplemente un padre que se preocupa por su hijo y de esa forma están hablando ahora de manera más general sobre los adictos. Ahora, ten en cuenta una cosa. Vamos a recordar que este era Joe Biden en 1991. La próxima vez que alguien diga, no, Joe Biden es una persona que se preocupa por todos los adictos por igual. Escúchala aquí, hay subtítulos en pantalla. Desde 1986, el Congreso ha pasado más de 230 nuevas o expandidas por las ofensas de droga y criminales en estos Estados Unidos. 230 nuevas y estas penultas se refieren de un 5 años automático en el colegio para cualquier persona que se acercan con un adicto a piece de crack as small as a quarter. I don't have a quarter with me, but if you visualize what one looks like, yeah, I do have a quarter. If you have a piece of no bigger than this quarter that I'm holding to my hand, one quarter of one dollar, we passed a law through the leadership of Senator Thurman and myself and others, a law that says you're caught with that, you go to jail for five years, you get no probation, you get nothing other than five years in jail, judge doesn't have a choice. Now, Joe Biden, por si desconocen esta clase de posturas de Joe Biden, yo lo he dicho muchas veces, el Joe Biden post Trump es muy diferente, o se podría inclusive decir, el Joe Biden post Barack Obama es un Joe Biden muy diferente al Joe Biden en la época de los ochentas y noventas, en muchos temas que tienen que ver por ejemplo con el aborto, el matrimonio igualitario, el control de sustancias y las penas por ello, y en general, muchos temas que en la actualidad a Joe Biden lo dejarían más bien como una persona que estaría alineado con muchas de las posturas de un republicano promedio, y que justamente por eso él tuvo que cambiar drásticamente al punto de hacer un giro ciento ochenta la mayoría de estas opiniones porque si no, pues él no hubiese tenido ninguna oportunidad de llegar a los escaños que ha logrado ya sea en la vicepresidencia ahora en la presidencia porque el dogma del partido demócrata de los últimos quince años ha sido uno muy diferente a lo que solía ser en el partido demócrata de antaño, por eso es que hay quienes dicen que en el partido demócrata de los setentas y ochentas el demócrata promedio era el republicano promedio de la actualidad ¿ok? pero en este caso Joe Biden se está jactando sobre cómo él ha sido uno de los responsables en las votaciones para aprobar estas nuevas penas y leyes en contra de quienes utilizan sustancias y las venden y las compran y una de ellas es que por tan solo tener una sustancia de este tipo ¿verdad? en particular la que él está mencionando allí más pequeña que una moneda de veinticinco centavos que tú irías automáticamente a prisión por cinco años sin oportunidad de ser puesto en libertad bajo fianza y un juez no tendría ninguna otra opción más que sentenciarte a cinco años de prisión ahora miren si ustedes en algún momento han visto alguna de las imágenes salidas de la laptop de Hunter Biden pues Hunter Biden tenía en su haber mucho más que el equivalente a una moneda de veinticinco centavos entonces Joe ¿dónde está tu opinión con respecto a lo que debería pasarle a Hunter Biden debido a ese abuso de sustancias que ahora supuestamente es uno que es tan solo un asunto privado de la vida de los Biden y que nadie debería estar hablando sobre ello y que solo expone lo terribles que son los republicanos y miren esto fue por ejemplo un artículo que se publicó el año pasado en el New York Times el verdadero significado de la saga de Hunter Biden a mi modo de ver no tiene que ver con la corrupción presidencial sino con lo extendida que está la adicción y sobre cómo un padre decidió con amor incondicional a veces puede hacer retroceder a un niño eso puede dar esperanza a todos entonces sí están tratando de volver esta historia a un momento hallmark ¿ok? para ayudar la imagen de Joe Biden y por eso es que dije que más bien el que Hunter Biden fuese declarado culpable era lo mejor que le podía pasar a Joe más bien el que Hunter Biden sea declarado sentenciado a ir a prisión que como dije no va a pasar por lo menos no en este caso quién sabe lo que ocurra el 5 de septiembre cuando empieza el otro juicio en contra de Joe Biden por supuesta de acción de impuestos pero por lo menos con relación a estos cargos de haber mentido en un formulario para obtener un arma él no va a ir a prisión va a recibir uno de estos ¿verdad? en la mano uno de estos así pero más bien Joe Biden debería estar buscando que él sí sea enviado a prisión porque aún mayor simpatía él podría generar de esa forma y aún mayores excusas tendrían los demócratas decir bueno ven nadie puede quejarse sobre el trato a Donald Trump cuando tenemos al hijo del presidente Biden en prisión así que Hunter Biden está siendo yo creo utilizado como chivo expiatorio por parte de no solo Joe Biden sino de los demócratas en general pero bueno con eso voy a terminar este video hasta la próxima paz